¡Gracias! Me regalas una de este lado por favor ¿Por favor? Me regalas una de este lado por favor Me regalas una de este lado por favor Por favor ¿Para qué? Una más de este lado ¡Es ahí! Una más de este lado Gracias a ustedes en los teatros y votaciones son mi padre, madre, hija y este no me tapes estoy bailando porque soy muy original voy a hacer una obra con mi mamá mi abuelita con mis oyentes si porque la sandália quiere la pantalla la boca pero yo también tengo nada de mi mamá yo también tengo nada de mi mamá esa obra y a maría tu mamá apoyando a la sandere a la sandere con todo mi amor que somos amigas hace muchos años vengo con mucho gusto a ver esta obra en real que esta hecha con mucha pasión oye perdemos un poquito quien estaba escuchando que le vas a llamar si, tengo un proyecto un próximo proyecto en mi tierra en Sinaloa con una pelicula obviamente de amor sin sexo Sinaloa o nada de eso y yo quiero que se resalte y que es vivir en nuestro estado claro oye te han invitado tal vez para que se haces un poco de que hables bien de Sinaloa y de todo lo que se dice en las noticias soy embajadora en México en México internacional se me pegó lo gangoso oye platícame por favor un poquito de que será la pelicula para cuando empiezan las filmaciones las filmaciones si dios quiere empiezan para fines de este año principios del otro y ya que pase todo esto oye me gustaría que me contaras estoy armando un especial acerca del bullying ahora que esta tan de moda este tema tu lo sufriste, tu lo hiciste alguna vez viste compañeras que lo hicieran no ni lo sufrí ni ni soy capaz de hacerlo a nadie el hecho de que se burlen de otra persona me parece muy cruel ya sea gordo, flaco, pelón, sambo lo que sea es algo inhumano y eso viene de la falta de respeto y de la falta de educación que existe en la casa de los niños claro una vez de este lado muy importante para un niño crecer sano, sin burlas crecer con una autónoma buena en la casa está el ejemplo venimos a hablar adios holanda un saludito 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 de este lado y de este lado porfavor Una más de este lado, los dos, por favor. ¡Este lado, los dos, por favor! ¡Este lado, Montse! ¡Centro, por favor! ¡Una más al centro, Montse! ¡Una más y una más! ¡Una más aquí al centro, por favor! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más de este lado, Montse! ¡Un poquito más para acá! ¡Un pasito, un pasito! ¡Está conmigo, Montse! ¡Un tapuñeto para ti! ¡Ah, yo no salgo! ¡Muy bien, Montse! ¡Está conmigo, Montse! ¡Dale! ¡Uh! ¡Vimos a salir! ¡Vamos, Montse! ¡Emítenlo! ¿Puedo ver eso? ¿Me voy a poner un niño? ¿Me sonrisa de mis años? Me has contado en un ratón. ¿Sí? ¿No se te olvidó? ¿Sí? Y si te haces, vamos a entrevistarse. Y me dijo, cuando veas, te sacaron. ¿Qué damos? ¿Cuántas? ¿Qué damos? ¡Mamá! ¿Puedes contar? ¡Sí! ¡Ah! Yo no vengo ahí. ¡Mamá! 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 y luego a ver una obra que está linda chantando y la que linda y a veces son un poco más amigas que nos acompañamos y estamos en cuenta más de cada quien La Vogue nos están muy bien con la marca de Villanueva 2 y es que me voy a tomar todos los votos con Televisa Deportes y es que me van a ver pero espero que les guste y espero que les guste y espero que les guste y ojalá que les guste y ojalá que les guste Oye, ¿y quién te va a acompañar en la Vogue? Pues mi camarógrafo y uno que es más chico No sé, ¿sabes? Ah, pero no sé, ¿sabes? Yo creo que va un minuto yo muy sola lo mío es alejado de Televisa es algo, para eso va de PESBA es que... vamos ... Gracias, señora. 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 No, no quiero hablar de eso. Que Dios la bendiga a la primerísima actriz que hizo feña Medina. Oye, hermano. Oye, el nombre de Gartenia, de igual de Julia Alemana, ¿quién ha sido? Ya está el señor Gustavo Rojo. Él también va a estar aquí en la ciudad. Sí, sí. Oye, yo te quería... Y Dulce. Acuérdense que Dulce ya entró, ya debutó, que lo está haciendo de maravilla. Está impresionante, Dulce. Sí, pero está hermoso. Cantando conmigo, está hermoso. Oye, ¿qué es la bohemia? No, es la bohemia. La bohemia con José José. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Julio. Una más de este lado, por favor. Una más de este lado. Gracias, señora. Listo. Gracias. Gracias, señora. ¿Cómo estás? Bien, llegando un poquito tarde. Porque yo creo que es una función política, me voy a meter. Oye, mi quieta se te hace. ¿Cuánto se te hace? ¿Cuánto se te hace? ¿Cuánto se te hace? Ahorita todavía, ¿no? Esperemos a Dios que se haga. Estoy poniendo chiquitos, así, deseándolo con todo el corazón. Y bueno, pues ojalá. Ojalá. Todavía no tengo idea. No tengo idea. Prefiero no decir nada porque se desea. Pero espero que ya poderles dar la noticia de lo más rápido posible. ¿Algún otro proyecto que te hace? ¿Novela? Esperando novela. Vamos a ver si caen. Ya les platicaré. Ya les platicaré con mi corazón. Gracias. 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 Gracias.